Las intensas lluvias han dañado zonas agrícolas en el cantón La Achadura, en el departamento de Aguachapán, en el occidente del país. Algunos terrenos continúan inundados. Y cuando el agua se emposa, se pierde el maíz. Algunos maizales se han perdido, y en los cañales aún es notable la cantidad de agua acumulada. Algunos agricultores reportan pérdidas. La primera siembra que hice la perdí por las lluvias. Digamos, se perdió todo. El huracán Beryl no tocó directamente a El Salvador, pero en su paso arrastró humedad que se sumó a las copiosas lluvias que habían afectado previamente al país centroamericano. También hubo daños en huertos familiares. En el huerto, si ya con tres días de lluvia sin parar, afecta mucho. Así nos toca. Se perdió, hay que volver a comenzar de nuevo. Va a ser necesario, digamos, plantear estrategias en vista de que vienen, digamos, proyecciones de más eventos de estos para que los efectos o los daños no tengan las afectaciones tan graves, digamos, como en este caso se ha dado. Algunos terrenos de la zona baja de la hachadura son propensos a inundaciones por ser planos y por su cercanía con el río Paz, que se desbordó con las lluvias. El ministro de Obras Públicas asegura que se han hecho obras de mitigación para prevenir desbordamientos de ríos. Se ha estado trabajando en esa apertura de las diferentes bucanas que de alguna manera se vuelven críticas en los momentos de lluvia. Organizaciones de la sociedad civil, como la Unidad Ecológica Salvadoreña, hacen evaluaciones de los daños en la zona para buscar apoyo para las familias. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.